Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo darle un efecto cinematográfico a tus videos con Filmora 9. Así que vamos con la intro. Y sí, el día de hoy les voy a enseñar cómo darle un efecto cinematográfico a sus videos con Filmora 9. ¡Con Filmora 9! ¡Con Filmora 9! Ya saben, el formato 16 novenos, las barras de colores, un poco de corrección de color, cámara lenta y algunos efectos de sonido. Importante, antes de grabar su clip al cual le quieren dar ese toque cinematográfico, grabarlo a 24 frames por segundo. ¿Se preguntarán por qué 24 frames? Bueno, porque son los fotogramas por segundo que se utilizan habitualmente en el cine debido a que son los que más se asemejan a la vista humana. En caso de que vayan a aplicar cámara lenta, pues graben a 60 frames o a 120 frames. Bueno, a continuación les voy a dejar un pequeño ejemplo de dos clips que grabé. Uno a 24 frames y otro a 60 frames. Para que noten a la hora del movimiento, cómo el de 24 frames tiene más desenfoque de movimiento. Para que se vea cinematográfico. Así que vamos con el tutorial y vamos con Filmora. Bueno gente, ahora que ya estamos en Filmora, lo primero que tenemos que hacer para empezar a darle este toque cinematográfico a tu clip, a tu video, es seleccionar nuestro video dando doble clic en el mismo y irmos a la parte en la que dice video. Hasta abajo seleccionamos mejor automática y esto es para que nuestro video tenga una mayor nitidez y por ende se vea mejor. Bueno gente, el segundo paso que tenemos que seguir es seleccionar obviamente nuestro clip otra vez y ahora nos vamos a ir al apartado de color. Aquí en el apartado de color vamos a hacerle una pequeña corrección de color para que los colores de nuestro video cambien y se vean un poco más cinematográficos. Yo en este caso tengo ya un preset que yo más o menos creé a partir de un loot que ya había en ese programa y pues los ajustes que utilicé para este loot se puede decir fueron los siguientes. Ahora el tercer paso que tenemos que hacer es irnos al apartado de efectos. Aquí en efectos vamos al buscador y le ponemos cinematográfico o cine. Le saldrá este efecto que son las barras negras que se le aplicarán al video para darle este toque cinematográfico. Ya saben es para darle ese formato de cine, ese formato 16 novenos. Entonces las aplicamos a todo nuestro video, a todos nuestros clips y recuerden encuadrar bien el video después de poner estas barras negras porque al poner las barras negras suelen cortarse algunas partes de nuestro video. Es decir, a veces puedes cortar una cabeza, un pie y no se puede ver por las barras negras. Así que seleccionamos nuestro video en esta parte y lo vamos ajustando para encuadrar más o menos bien nuestro video. Y bueno, el último paso que tenemos que hacer es seleccionar una canción cinematográfica o la canción que ustedes creen que quede con la escena y el resultado sería el siguiente. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, hasta aquí llega el video. Espero y les haya sido útil este tutorial, este mini tutorial para darle el efecto cinematográfico a tus videos. Espero y lo hayan entendido. Espero que también hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y si es así, si les fue útil, por favor dejen su like, comenten, activen la campanita y todo lo demás. Si quieren checar mi demás contenido, les voy a dejar una tarjeta aquí arriba o aquí arriba, por aquí arriba, va a haber una tarjeta con mis demás videos por si les interesa. Nos vemos en la próxima y bye. ¡Gracias!